hola bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es Mildred para las que no me conozcan y prácticamente este es un vídeo para darle continuidad y cierre al pequeño percance que tuve o gran percance como lo quieran ustedes ver con el banco mercantil antes que todo o sea antes de desarrollar este vídeo aclaro que ya tuve una respuesta satisfactoria a través del banco se comunicaron conmigo en pleno apagón o sea hicieron todo lo posible hasta que finalmente yo pude contestarles y me dieron una respuesta inmediata que fue de mi agrado para que ambas partes pudiéramos estar como que contenta con el resultado pero voy a explicar cómo fue todo lo que ocurrió básicamente como ya están viendo yo soy youtuber y manentice este año me abrí una cuenta bancaria en el banco mercantil este para próximamente poder cobrar mis pagos de youtube a través de este banco con una opción de transferencias internacionales sé que hay varias formas pero yo escogí la del mercantil porque es la que me agradó más o sea todas tienen proje contra pero la del mercantil fue la que me agradó más como ya les venía diciendo monetice el canal y el retiro mínimo la cantidad mínima que necesitamos para poder recibir nuestro dinero es a partir acá en youtube acá en youtube a través de accen es un mínimo unos 100 dólares ya yo tenía un poco más de 100 dólares así que me fui a la parte de youtube estudio y agregué mi cuenta bancaria con el banco mercantil para estar recibiendo esta transferencia ellos te lo dan en bolívares entonces coloqué todos mis datos y cuando se efectuó el pago de youtube este dinero debería caerle a través de un banco intermediario al mercantil el 21 o el 22 de agosto no logro recordar muy bien youtube hace las transferencias a los youtubers y el día 23 de agosto viernes si no mal recuerdo se me puede estar confundiendo de la fecha pero si fue el viernes mercantil hizo las transferencias respectivas a las cuentas de las personas de los youtubers que utilizan el mercantil como banco para recibir estas transferencias a mí me llamaron ese viernes y me dijeron que tenía un pago retenido en caracas porque me estaban preguntando cómo había aperturado cuenta yo aperturé cuenta con una carta de trabajo yo les dije los que me exigen que empecé a trabajar nuevamente en trabajos tradicionales para poder tener más ingresos porque bueno tengo otros objetivos ahora quiero más dinero más dinero y con la carta de trabajo en mi cédula bueno en fin carta de trabajo o constancia de trabajo cédula y te van a pedir por si estás interesado una consta una referencia personal pero verbal o sea que te sepas los datos de esa persona yo aperturé cuenta con eso entonces me están llamando diciendo bueno es que es una transferencia internacional necesitamos que des respaldo de ella y yo bueno eso lo vi lógico porque yo no habría el expediente de esa forma es que yo no sabía cómo cómo voy a decir que yo soy youtuber igualmente cuando yo me aperturé la cuenta yo intenté me hice unas preguntas al ejecutivo y como que no entendió muy bien o sea que yo quería como que anexar de que yo era creadora de contenido y que en algún momento iban a llegar transferencias pero aquí hay no hubo un problema me abrieron la cuenta muy rápido y bueno debido a que yo salía que yo trabajaba acá porque si trabajo acá tengo un trabajo presencial acá en el país y hago muchas cosas necesitaban un soporte no había problema me pidieron mis redes sociales me pareció extraño me pareció extraño y yo voy un día si me llamaron el viernes hoy un día lunes muy entusiasmada entrego el recibo de pago de google accent donde sale todo mi nombre mi dirección el número de transferencia a la cantidad o sea eso nada más lo tiene la persona que es dueña del canal y está mi nombre y obviamente que cuando se lo entregó al banco ellos se asegurarán que obviamente porque esa información nada más la tiene google accent el banco y yo más nadie y tengo que entregar mis redes sociales nada más entrego esta porque está la que está monetizada pasan los días pasan los días yo intento comunicarme con el banco ellos tienen un número para transferencias internacionales cuando llamó ese número y me dicen que no es que no es ese día no logró hablar con la persona indicada me dan otro número y yo llamo el otro número y ahí fue cuando sentí que la chica con la que hablé me habló un poco mal bueno no sé se puso como que en alerta como que quién te dio este número yo estaba llamando una extensión equivocada y me preguntó quién me había dado el número y yo como no quería ocasionarles problemas a los trabajadores yo le dije pero estoy haciendo mal yo soy cliente del banco no 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 y ya después muy amablemente me dio el número con el cual yo tenía que comunicarme la llamada no cayó así que dejé que pasaban los días y si el día lunes entregué los papeles el día jueves me llaman por teléfono que es la parte donde ya todo se volvió una confusión no quiero buscar culpables ya en este punto me dicen que no pueden que yo no voy a poder utilizar de este servicio porque mi canal era de criptomonedas y ahí fue cuando todo que esa transferencia se iba a regresar que todo sea que yo no iba a poder utilizar que me hablaron de que no con las políticas del banco y yo dejé muy en claro o sea yo menos mal que yo grabé las conversaciones por si no sea no las he necesitado de haber de verdad me atendieron muy bien ya después de este problema entregué los documentos como ya les venía diciendo y el jueves me llaman por teléfono diciendo que la transferencia había sido rechazada que no iba a poder disfrutar de este servicio de las transferencias internacionales que a mí sí me estaba me interesaba mucho porque mi canal era de criptomonedas y yo un momento dije pero las criptomonedas no son ilegales o sea no me supe defender muy bien yo guardé la conversación aunque ya eso ya no importa y me dijeron que no que no iba a poder disfrutar en esta opción que mi contenido no se alineaba con las políticas de la empresa pero hasta hoy lo repito acá no es ilegal hablar de criptomonedas y el dinero que yo estoy recibiendo a través de esas transferencias internacionales es de google access no tiene nada que ver con las criptomonedas ese día yo hasta un dolor de cabeza me dio porque de verdad no era mucho dinero pero yo sí quería disfrutar el futuro y también era que esa semana estaba muy emocionada porque iba a ser el vídeo de cómo fue mi proceso de monetización de youtube y era iba a ser el vídeo más actualizado hasta el momento en youtube si yo explicaba bueno estuve hablando con algunos amigos bueno que éxate bueno cámbiate también les quiero agradecer mucho a los primeros amigos alejandro este como que aconsejándome dándome unas personas creen hasta pues también sus cuentas bancarias o ver otras opciones o me dijeron bueno ahora a través de cheque o sea me estaban dando varias opciones y está casi resignada pero yo me sentí muy mal porque yo me meto en youtube y colocó cómo cobrar youtube con el banco mercantil y hay personas que hablan de criptomonedas y la mayoría creo que el 90% son hombres y yo decía pero no entiendo porque a mí se me está negando un servicio cuando yo no estoy haciendo nada ilegal o sea no me pueden negar un servicio si yo no he hecho nada malo ahí es cuando hago el tweet tan polémico bueno no tan polémico no donde estoy quejando estoy quejando de lo que me está sucediendo y muchas personas etiquetaron al banco mercantil yo les puedo decir como que en 30 minutos o en una hora ellos se comunicaron por privado eso si no lo había dicho y me pidieron mi número de cédula y que el pasado y esto al rato hago un vídeo que bueno es este bueno el jefe esta es la respuesta donde explicó todo lo que me había pasado y al otro día el apagón revisé la cuenta bancaria porque todavía tenía como que la esperanza de que ese dinero cayera pero dije bueno no ya olvídate pero tenía una pequeña esperanza de que se resolviera el problema y porque realmente yo quería disfrutar el servicio me llamaron por teléfono y si en pleno apagón intentaron como que todo el día intentaron comunicarse conmigo de hecho y dos llamadas perdidas yo utilizo el teléfono en modo en modo silencio porque tengo muchas aplicaciones muchas notificaciones y no soporto el ruido del teléfono pasó todo el día con él en las manos no quiero tenerlo todo el día sonando lo dejé un momento y cuando vi tenía dos llamadas perdidas de caracas supuse que era del banco mercantil y efectivamente como a las cinco y media seis no recuerdo me llamaron por teléfono o sea las personas esa el banco se interesó mucho mi casa o sea quiso como que hablar conmigo personalmente y me expusieron que me habían recesado la transferencia por lo de como yo abrí la cuenta bancaria que tenía que actualizar los datos los datos se iban a actualizar hasta donde yo tenía entendido y ahí fue donde surgió el problema de lo de las criptomonedas que este ya eso lo dijo así me dijeron que no que en lo absoluto que por el contenido no es un problema que van a trabajar conmigo en el sentido de que el lunes voy a enviar todo la actualización en mis datos sea como que mis redes sociales recibo pago lo que hago para yo próximamente poder estar disfrutando el servicio de las transferencias internacionales porque si decidí quedarme con ellos y también les voy a decir el porqué porque si si bien fue una experiencia que desagradable o sea que me molestó en el momento que me dio un dolor de cabeza ellos voy a dejar por acá me hicieron la transferencia me hicieron el dinero efectivo realmente es un abono ya les voy a comentar por qué es por las molestias ocasionadas realmente la transferencia la rechazaron y pocas horas que me llegó la cantidad bolívares a las como cuatro horas llegó a voy a ver si lo dejo acá a mi cuenta de youtube el rechazo que había hecho el mercantil entonces el mercantil decidió por todo lo que había ocurrido como que adelantarme el pago para yo poder disponer de él así que fue como con un acto de y próximamente se estará actualizando mis datos y en la próxima transferencia supongo que se va a descontar el adelanto que me dieron que no tengo ningún tipo de problemas realmente estoy muy satisfecha con la respuesta y eso es todo hasta acá dejo este tema muchas 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 gracias a todas las personas que etiquetaron el banco que me aconsejaron tenía de mes con abogados con formularios de la de de la su de van dándome ti sé para poder cobrar por otros bancos dándome como qué bueno a esto aquello te presto mi cuenta elimina me unos me decían elimina tu cuenta de accen y la una es a mí yo te paso el dinero te presto mi cuenta hasta de otro banco para que probamos los suites este te doy mi cuenta mercantil que es antigua que también recibo pagos internacionales para que te llegue o sea muchas 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 gracias también vuelvo repito a alejandro a cristian a luciano todas las personas que quisieron ayudarme en el proceso y se logró ya he borrado algunas cosas voy a dejar estos vídeos un tiempo quizás este no lo borre quizás el otro sí porque tampoco quiero como que volver esto más grande en ningún momento aclaró en ningún momento me dijeron que tenía que borrar nada voy a dejar el tweet porque si eso pues eso sucedió y bueno creo que hay cosas que mejorar pero el banco yo me quedo muy satisfecha al tal punto que voy a seguir con ellos voy a seguir cobrando con ellos porque en sí más que el dinero que si me molesta un poco yo quería disfrutar del servicio y yo decía porque tengo derecho a utilizarlo porque yo no he faltado a las reglas del banco bueno y eso es todo espero que bueno espero que ya 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 sepan el chismecito completo y nos vemos hasta que cierro este capítulo